Hoy se juega el último acto de esta maravillosa obra de fútbol. Veremos si lo consiguen, quédense acá para averiguarlo. Hola, hola, ¿cómo están? Fernando Palomo y Mario Alberto Kempe con ustedes en vivo y en directo vía satélite desde el UCI Stadium para vivir la gran final del Mundial de la FIFA 2022. Este partido no se lo pueden perder. Llamen a todos, a la abuela, a la tía, al primo, llamen a todo el vecindario. A poco de arrancar y será inolvidable. Argentina enfrenta a Marruecos. El tiempo ha pasado, muy rápido para algunos, muy lento para otros, pero estamos ante la final de un Mundial de la FIFA. Se nos acaba el Mundial de Qatar de la FIFA y bueno, ya veremos lo que viene a continuación. Pero de momento, disfrutemos de esta final. Este equipo va a salir con el cuchillo entre los dientes. La alineación creo que nos hace ver esto. A ver si logran conseguirlo. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Bastante convencional el modelo que ponen en el once, un 4-3-3. Y si, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido y eso es bueno. El momento que todos esperábamos arrancan. Arrancan los 90 minutos finales de la Copa Mundial 2022. Enzo. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Este es bueno para el Papu. Lleva a pegar. Hace bien constante la jugada. Preciso Messi en el centro. Bien, ahí por eso es que se presiona. Se le fue fuera la pelota, increíble. Lleva, cortando bien y recupera. los rivales ya temblaban porque los habían tomado a contrapié y ya les estaban ganando en una contra que habían gestado de manera formidable pero no terminaron bien la habilidad de Messi es indiscutible hoy igual nos puede regalar un gran día yo no sé si lo tiene estudiado pero realmente no deja nada librado al azar porque es contundente, trabaja bien y es muy habilidoso para el manécolar McAllister ahí se mira la transición a toda velocidad pero esto que no prospera si esta jugada la saben desarrollar puede terminar en algo bueno si ya atrás tiene la pelota mal centro se cruzó con el primero que se encontró Enzo ahí tiene el Cout la pelota la tiene Messi filtrando bien el balón por ahí y hasta ahí nada más llegó a la jugada mire Rodrigo de Paul va Callister le pega bloqueo fantástico ha recuperado muy bien valiente ahí va defendiendo la posesión poniendo el cuerpo Yusef Mesri pelota otra vez para Argentina Acuña ahí se levanta el cartelito van a agregarle uno más continúa con el esférico y ahí está se ve escapando ahí está Messi con qué facilidad le sacó la pelota suena el silbato se acaba de terminar el primer tiempo en el Lucille Stirio nos ponemos las pilas se juega ya la segunda parte de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA bien bien como super y se va al ataque ahí está Messi si lo clavan lo ganan fácil es decirlo lo más fácil era definirlo también pero la tuvo ahí nomás y pensar que parecía que iba a ser una jugada de mucho peligro y al fin y al cabo todo quedó en nada les pueden decir adiós al peligro después de esta ahí tiene con quien apoyarse Sillets ha bloqueado bien el balón guarda que voy a gritar en todo su esplendor el Timo Martín es formidable y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera ha sacado bien el peligro ahí está Sofía Bufal cierra bien el cintro ahí está buscando el contraataque aquí puede haber peligro le pega con Argentina para abrir la final de la Copa del Mundo Argentina se ilusiona con esto el título ansiado puede ser hoy puede ser bueno fue un contraataque para ver una y otra vez ya que entendemos habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra si realmente gran zancada espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría y es que seguimos con el partido 1-0 Jussef Nessiri intenta no perder posesión en esa hasta ahí nomás llegó el ataje es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol ha estado muy bien la defensa momento para un campeón de la selección argentina levanta la pelota lástima pero esta es posición adelantada rodrigo de paul álvarez con la pelota leandro leandro paredes otra vez la bocha cambia de dueño les está quedando muy poco tiempo todavía lo pueden empatar pinta bien está jugada pinta bien y nos adelantamos el rival se lleva la pelota ahí se prepara contra tanca hay opciones y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición viene rodrigo de paul y acá defina el partido la tángela voltea se va lejos quedan tres minutos para que concluya el compromiso ha recuperado muy bien valiente ahí va ahí buscamos ver la pelota era bueno el ataque eso quedó claro pero el rival ahí está finaliza esta copa del mundo la alegría que se mete en todo el terreno después la gloria está bañando este equipo ha llegado al final el final el final el final está clarísimo que la atención se la va a llevar el campeón el que ha llegado el final y con justa razón además están más felices con la celebración y no es para menos Mario ahora esperen el trofeo ahí está lo que esperaban y lo que han conseguido ganaron la copa del mundo y cómo no se van a sacar fuerte mira ese sacanato mira cómo festejan están y se puede decir locos de alegría festejan a lo grande y se lo merecen del primero al último del plantel y cuerpo técnico se han esforzado muchísimo para llegar acá el momento que todos esperábamos arrancan los 90 minutos finales de la copa mundial hace bien cortante la jugada se le fue fuera la pelota increíble sí sí acuérdate voy a gritar en todo su esplendor el divo verdín es formidable ahí están buscando el contraataque de la copa mundial